¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Y así levanto la lenguaje, señora. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Guajajara, yo sigo con la elegancia de la vida en acción. Guajajara, yo sigo con la elegancia de la vida. Guajajara, yo sigo con la elegancia de la vida. Guajajara, yo sigo con la elegancia de la vida. Guajajara, yo sigo con la elegancia de la vida. Guajajara, yo sigo con la elegancia de la vida. Guajajara, yo sigo con la elegancia de la vida. Guajajara, yo sigo con la elegancia de la vida.